Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de PugMovil señores El día de hoy estamos aquí en la nueva actualización, estamos probando la nueva actualización de PugMovil La cual ha añadido una nueva opción que es el modo arcade, esto realmente chicos es una locura No sé si ustedes hayan visto la actualización que hubo en algún momento de Fortnite Se trata de que miren ustedes lo pequeño que es el mapa, y esto se va reduciendo cada vez más Solamente somos 28 personas en el modo normal, y más o menos, creo que son como unas 60 en el modo squad Está súper súper chévere esto, vamos a ver cómo nos va en esta partida, a ver si hacemos unas buenas partidas A ver si sacamos algo bueno, pues bueno, somos 28 personas y esto empieza automáticamente Así que, miren ustedes que el mapa ya está súper pequeño, ya tengo una persona por aquí al lado Oh my god Bien Ok, oh, oh Mira, 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 mira Se fue el tipo este, a ver ¿A dónde se fue? Se me fue, se me fue Ah, está acá adentro, creo que está acá adentro, míralo Vale Tenemos al primero chicos Dios mío, esto es así, eh Esto es así chicos, vamos a calmarnos un poquito más, ya matamos al primero ahí Esto es súper rápido porque la verdad es que cada vez pues el punto se hace más pequeño Así que vamos a ver si logramos armarnos Una de las cosas que he visto es intentar lanzarse Es intentar lanzarse por las esquinas, ¿vale? Para que nos dé un tiempito como para poder tomar un arma porque esto es muy muy rápido Si ustedes se fijan ya se va a empezar a cerrar el punto Y bueno, vale, menos mal el tipo ese no consiguió nada por allá Si no Estuviéramos Hubiéramos tenido que pelear con él Vale, pues por aquí No escucho gente Bien, me voy a ir por acá Ok, ya estoy escuchando disparos ahora sí Esto es una locura Es un momento jugué, la verdad Las partidas son súper rápidas Vale Ya se va a cerrar esto, eh Tengo que estar atento Venga, venga, tengo por acá una bebida Voy a poner abajo una bebida Eso, necesito más armas y vendajes Lo que más se pueda, chicos Por acá Tengo el chaleco Bien Y Vale, vale, tenemos una mira por acá No hay más Dios, se está empezando a cerrar el punto Tengo que irme lo más pronto posible de aquí Ok, alguien llegó Oh my god Se vino el punto, chicos Vale, vale Salimos, 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 salimos Ok, y creo que había alguien No sé Había escuchado como que alguien entraba a la casa Bueno Parece que no No alcancé a tomar la bebida Bien, nos vamos Dios mío Esto, esto es Esto es pura adrenalina, eh O sea, ya quedamos Mira, aquí tengo uno Aquí tengo uno, eh Vale, muerto Tenemos el segundo muerto Lástima que no tengo Bebidas Bien A ver Oh, me disparan Me disparan Mira, mira, mira Vale, vale ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Aquí está, aquí está Vale, venga, venga Uh, tres muertos Y no sé quién me está disparando, chicos Por aquí, por aquí me disparan, eh No lo veo, no lo veo Oh my god No sé dónde está, chicos Oh, Dios ¿Dónde diablos está? Ah, me dispara de atrás, ¿no? Ah, sí, 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 sí Acá atrás Venga, venga Uy, no puedo creerlo, chicos Dios, estuve al borde de la muerte Vale, vale, vale Tenemos ya cuatro asesinatos, ¿vale? Muy bien, eh Hemos jugado muy bien Esto se está poniendo bastante feo Vamos a esperar aquí un momento Ok, me hace falta kit y cosas, chicos Pero estoy dentro del punto, eh Quedamos ya solamente siete Vale Me voy a esperar un poco por aquí Oh, ya me empiezan a disparar Acá tengo uno, eh Bien, vale Cinco, cinco muertos, chicos Cinco muertos, vale Necesito un kit o alguna cosa así Por favor, vale Venga, venga, venga ¿Ese es algún kit, amigo? En una bebida Una bebida Ay, Dios Me voy a zumbar por aquí A ver, me voy a curar un momento Quedamos cuatro Quedamos cuatro, chicos Vale Vamos a esperar un poco aquí Porque no tengo Nada más, eh Vamos a cargar el arma Vale, ok No me voy a curarme más Creo que es tiempo de quedarnos un poco por aquí Ya que el punto ese se está cerrando No creo que por detrás venga nadie Así que me voy a acercar un poco más hacia acá, vale Ok, vale, chicos Podríamos sacar nuestra primera victoria en este modo, eh Mira cómo se cierra el punto El problema es que puede haber gente desde esa casa Y... Y podría estar en serios problemas Vale, me voy a acercar hacia esta roca Aquí creo que es un buen lugar Y... Dios Escucho disparos Quedamos dos Quedamos dos Oh my God Quedamos solamente dos, chicos Vale No sé Había escuchado disparos Ok Si está dentro de la casa Buah No tengo opción, eh ¿Dónde está? Oh my God Estoy súper asustado, chicos Vale ¿Dónde estás, amigo? Oh my God ¿Hacia dónde me toca irme? Hacia acá Bien, pero ¿dónde está? Ah Velo aquí Velo, 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 velo No, Dios No puedo creerlo, señores No lo puedo creer Wow Uy, Dios mío O sea, cuando me bajé Lo vi Lo vi un momentico ahí Dios mío Qué partida, ¿sabes? Cuando me bajé Lo vi ahí Pero no alcancé a reaccionar ¿Vale? El tipo este Al parecer había cogido Su traje y todo El drop Pero bueno Vamos a hacer otra partida, chicos Bueno, chicos Aquí estamos Vale, vamos a hacer otra partida más A ver qué tal nos va Bien Me voy a lanzar de una vez Vamos a irnos Por acá Por unas esquinas ¿Vale? Siempre intento buscar Una de las esquinas Venga, puede ser esto Aquí creo que hay una casa ¿No? Vale, vamos a caer aquí A ver qué tan suerte tenemos Pero bueno El problema es que estamos Súper cerca ahí Del punto ¿Vale? Hay alguien que está cayendo También ahí ¿Sí? Oh Dios No No puedo creerlo Me salió del punto Vale, vamos Alguien más había caído ahí ¿No? Creo que alguien más había caído por aquí Ojo Sartén No puedo creerlo Creo que alguien había caído por aquí Míralo, míralo Ahí está Evidentemente ahí está Vale, me voy Me voy Me voy Me voy Dios, qué manera empezar esto Vale, me he salvado De milagro De este tipo Ok, pero no sé Hacia dónde voy Si el tipo viene para acá Que me deje que coja un arma No vino No se vino Se ha quedado por allá arriba Bueno Ahora sí, amigo ¿Cómo es la cosa? Allá viene Allá viene Allá viene Allá viene, chicos Vale, sí Es claro que por allá viene Se me está disparando Mira No se atreve a venir Pues bueno Me da tiempo para irme a buscar Algo otra arma Ok De pronto el tipo Me sigue disparando No parece No puedo perderlo de vista Sé que está allá arriba Venga Tengo mi casco Y el problema es que él El punto está en contra de él Mira El punto está en contra de él, chicos Uh Venga, corramos Corramos, corramos Que esto ya Viene detrás Yo creo que el tipo ese va a morir Creo que el tipo ese va a morir, chicos Vale Si no te matan Te mata el punto Vale Corremos, corremos, corremos Dios mío Vale Me estaban disparando Pero no puedo parar Porque no tengo Mucho Así que Déjame Vale Voy a entrar por aquí un momento Uy El punto ya viene atrás Otra vez Vale Vale Me voy, eh Una de las desventajas Sin duda alguna Es De caer por las esquinas Es esta Que nos va a tocar estar corriendo Del punto por lo menos Porque si me paro O sea Va a ser más complicado Bien, vale Voy entrando Voy entrando No he podido hacer mucho Porque estoy pendiente del punto, eh Ok Ahora sí Tengo una cámara Vale Le he disparado a este Le di como dos tiros Va por acá Es que todo el mundo Corre como loco Porque pues El punto este Se va cerrando, ¿no? Bien Pues estoy dentro del punto Podría entrar un momento A esta casa Oh Ok Hay alguien por acá afuera, ¿no? Mira, mira Tengo uno aquí Vale Alguien por aquí Le disparó a este tipo ¿Hacia dónde está cerrando el punto? Oh my god Hacia acá arriba Vale, sí Quedamos ocho ya Ok Dios Oh my god ¿De dónde? Oh, no puedo creerlo Vale El tipo tenía mira y todo Pero bueno No hicimos mucho esta vez, eh Pero quedamos de octavos Vale Vamos a hacer otra partida más, chicos Bueno, chicos Ahorita estamos probando Aquí Este modo En En qué En dúo Vale Vamos a ver cómo nos va En dúo En este caso voy a ir a seguir a este tipo Vamos a seguirlo Hacia donde él se tire Esta es una nueva opción Que no sé si ya había estado Pendiente Pero entonces Estamos siguiéndolo a él ¿Por qué no se quiere tirar? Vale No se quiso lanzar rápido Yo me voy a lanzar ahora sí No sé qué pasó con él Pero Se lanzó muy a Muy a las afueras Vale Vamos a ver, compañero Pues Voy a intentar caer acá E ir a ver qué pasa luego con él ¿Vale? Se fue hacia el Hacia el otro lado Está el tipo este Bien Voy a caer por acá Ok Lo tengo a 240 metros Vale Bien Este es casi el mismo Donde que vimos hace un momento ¿No? Vale Vamos A ver Ojalá haya algo bueno Acá adentro Ok Tengo una pistolita Por lo menos Una pistolita Por lo menos Y nada más Oh mi Dios ¿Dónde estás compañero? Ah Vale Bien Vale Tengo una pistola Y ya se está cerrando el punto Compañero Vale Va por el lado de allá Sí Caímos casi en la misma parte Hace un momento ¿Eh? Y ya se está viniendo el punto Vale Abrimos Ah Dios No sé por qué estas puertas Bien Mira Por cuatro Necesitó un buen fusil Ahora Vale Mi compañero Todavía está con vida Pero Bueno Le he invitado para que nos lanzáramos juntos Yo no sé quién será él Pero Le he invitado para que nos lanzáramos juntos Pero no No aceptó Luego le di seguir Para lanzarme con él Y tampoco Bueno Listo Pues creo que Aquí no te da tiempo De prepararte mucho ¿No? O sea No es Ok Creo que con esto Ya más que todo Me faltan como unas balas Bien Esto Ok Bien Y creo que con esto Ya es suficiente Creo yo Vale Vamos a irnos por acá Tenemos una bebida Y me voy Vale Vamos No sale por la ventana Bien Ok Ahora sí chicos Tengo uno por aquí Creo Ah no Pero sí se están disparando Bueno Me voy a ir por las orillas ¿Eh? Me voy a ir por las orillas Por aquí Ah Mi compañero ya está muerto Uy Esta zona está Super minada Se cerró el punto nuevamente Se cerró el punto El punto nuevamente Ya Está muy complicado Porque es difícil Ver la gente Aquí Mira Tengo uno acá ¿Me lo maté o lo mataron? ¿Cómo fue eso? ¿Eh? Vale Tengo uno aquí Noqueado ¿Dónde estás? Se mueve mucho esta arma No puedo creerlo Chicos Ella muere Bien Casi que no Es que no tiene como el estabilizadorcito ese Y Se mueve mucho Mira Ya tengo otro Vale Bien Dos asesinados Esta no tiene esa mira O no puedo creerlo Vale Voy a cambiar de mira Oh No me da tiempo de nada Chicos No me da tiempo De nada Me voy Me voy Me voy Oh my god Me voy super rápido Porque ya Se cerró el punto No me da tiempo de nada Y me va a matar el punto Vale Vale Corre 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 amigo Lástima que La mira la tengo Es en el otro lado Vale Me voy a tirar por acá Vamos Salta rápido Ok Me voy a curar Oh my god Ya me disparan Ah Lo tengo acá Venga Bien Vale Bien Lástima A ver es que la mira La tengo en el otro lado Así la puedo cambiar rápidamente Bien Listo Ya Si este tipo tuviese Quedamos tres Ojo Ojo con esto Que quedamos tres No Ok Venga Quedamos tres En esta partida Oh Me disparan Me disparan No se de donde Ay Dios Ay De la casa Vale El tipo estaba bien Ahí No lo puedo creer En serio Quedamos de terceros Pero bueno Lo hicimos Lo hicimos bien No 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 chicos Estuvo super super buena Lástima Que quede de terceros O sea No había visto Si es que me había disparado Claro El tipo estaba bien posicionado Y todo Bueno No lo hicimos todas No no Capital Lo hicimos Has